Hola amigos, siguiendo una de las recomendaciones de los videos pasados, en los comentarios me dejaron los antojos de Bernal, entonces hoy vamos a ver que tal, vamos a probar a ver que es lo que promete ahí. Entrando por acá, el lugar se ve en Palio, la verdad, no tengo quejas, está bonito, apenas estoy revisando el modo, pero como pueden ver el lugar está aquí, es como una ventanita aquí en la calle, bueno no ventanita, sino como un restaurante local pequeñito, pero está bonito. Y voy a revisar el menú y les cuento que tal, a ver que es. Y estaba viendo alrededor del restaurante y me di cuenta que por acá, no sé si lo pueden ver, tiene un reto que es bastante grande, es un sándwich de 80 centímetros y que parece que es como bastante invencible porque ha ganado 57 veces y ha perdido solamente 8. Y este que se llama el tron, ha ganado 7 veces y ha perdido 0, entonces es bastante pesado, yo honestamente hoy no ando hambre como para comerme uno así o ni siquiera intentarlo, pero tal vez un día venga e intente un retito a ver que tal me va. Caminando un poco por aquí, por el local, pude encontrar la pared de los invictos, son las personas que lograron ganar el reto, lo cual son unos verdaderos titanes y una titán aquí, la única mujer en lograrlo. No, no llamo, yo no me imagino comiendo esa exageración, hay que ser un verdadero campeón, pero sería bien tuanis tener aquí la foto de uno puesta en la pared de los invictos. Vamos a ver si algún día lo logro. Es que este evento es algo exagerado porque, si pueden ver, dice el sándwich de 80 centímetros, son tres refrescos y es, al recuerdo, un kilogramo de papas. Es algo exagerado y luego del tiempo, supongo que es solamente comérselo porque parece algo, simplemente así, parece algo imposible de lograr, es demasiada comida. Ahora sí, ahí vienen las hamburguesitas, a ver qué tal. Este es el que se llama el gaucho y este es una double cheeseburger con bacon. Muchísimas gracias. Vean cómo se ve esta tontona, ¿no? Se ve demasiado bueno. Y ahorita la probo y digo qué tal. Porque ahí se ve brutal. Tiene dos tortas de lomo, trae queso, trae tocineta, trae mayonesa de la casa, zapitas. Todo esto costó 5,500. Vamos a ver si vale el precio o qué, ¿verdad? Yo siempre le echo la salsa aparte. Yo he visto que hay gente que le echa la salsa encima de las papas. Ustedes, ¿qué prefieren? Pónganlo aquí en los comentarios para ver quién gana. Si la salsa aparte o la salsa encima de las papas. No, pero también vean este otro. Es un pan con un bistec a la milanesa. El bistec es añejado con queso mozzarella. Pero vean ese queso como se ve. Está... No, hombre, está explotado este. Voy a probar los dos a ver qué tal, a ver cuál prefiero. Pero estos se ven demasiado buenos. Este tiene un precio de 5,000 colones. Este... La verdad es que se ve bastante bueno. Este es el gaucho. Este, como les dije antes, es el double cheeseburger con tocineta. Entonces, vamos a ver qué tal. Está demasiado grande. Está muy bien. Está bien. Está muy bien. Está muy bien. los bigotes, un rostro al barato. Ahí estaba probando el rostro, a ver con el sabor, pero ese está bastante bueno. Ahora voy a probar el gaucho, que es el saldo y milanesa, que se ve demasiado bien, se ve excelente, vamos a ver que tal. Está bueno, está un poco mantequilla, pero si me preguntan, y siendo honesto, me gusta más este, el sabor me gusta más de la carne, de este otro, pero este sí, milanesa, entonces tiene buen sabor, pero si me quedo con este, está muy rica la carne, pero este no se queda atrás, este también es muy bueno. Hola amigos, recién vengo llegando de Los Antojos de Bernal, vamos a poner ciertas categorías para evaluar lo que son las experiencias en el restaurante, entonces primero vamos con el servicio al cliente, este, le doy un 10 de 10, porque honestamente Bernal es una persona bastante amigable, bastante servicial, es quien toma las órdenes, entonces le doy un 10 de 10. En precio, este, yo le voy a dar un, puede ser un 8 de 10, porque honestamente para lo que se vende, no es caro, pero tampoco es, este, completamente barato, entonces sí, sí le doy un 8 de 10. En sabor le doy un 8 de 10, porque si bien la hamburguesa me encantó, la carne estaba pero perfecta, demasiado rica, este, la milanesa sí me quedo bebiendo, este, no sé, tenía un gusto a mantequilla, como que no me terminó de conquistar, entonces por eso le doy un 8 de 10. Amigos, si les gustó el video, suscríbanse, este, tírenle un buen like, este, ahí pueden comentar si lo visitan, a ver este, si les gustó o no, y aquí les voy a dar para la próxima. Hasta luego. Y no, esta semana no hay video de mordida. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.